Súper contenta, gracias por tenerme aquí nuevamente, nada, súper feliz por todo lo que está pasando, por la nominación a los premios Pepsi, el show de Kusika, el show en La Ruta, yo contentísima por todo lo que está pasando, en verdad, contenta y emocionada. Yo soy artista, no tu mamá, fue la última canción que estrenamos, y básicamente esta canción era la respuesta a los comentarios de la gente en las redes sociales, a partir de la viralización de Kuchi, de Malandra, que me decían mucho como que no, por tu culpa, la sociedad se está perdiendo, la juventud, tal, no sé qué, y yo les decía, oye, pero los valores C inculcan en casa, yo no soy tu mamá. Entonces, básicamente, ese era el mensaje, y pues nada, siento que esta canción es increíble, porque además es una fusión de tambor, con sonidos house, tiene una fusión bien rara, y el mensaje que me parece increíble, entonces siento que es una gran canción. En esta canción particularmente me guié mucho por lo que estaba pasando con el dembow, la verdad, pero yo quería aterrizarlo más hacia mi país, entonces dije, ok, ¿cuál siento que es el género que pudiese estar contemporáneo con el dembow y con el cual podría, yo, sabes, utilizar recursos con los cuales encontrar un punto ecléctico entre la música, el tambor? Entonces, es una canción bien tribal, tiene sonidos como para bailar tambor, en verdad, pero al mismo tiempo no es tambor propiamente dicho, entonces siento que la canción es una fusión que completa diferentes rasgos de varios géneros distintos, como en el resto de las canciones, y básicamente esta canción cumple ese objetivo y con este mensaje, pues, increíble. La gente ha reaccionado increíble, o sea, en verdad, los comentarios de la gente, la respuesta de la gente, el amor ha sido inmenso, o sea, todo ha sido positivo desde que empezó la exposición a partir de Cuchi, obviamente siempre van a existir comentarios negativos, pero ya es como que me resbala demasiado, porque en comparación con el amor de la gente es mínimo, entonces, increíble. Fue una sorpresa increíble lo de los espremios Pepsi, porque yo no me lo imaginaba, yo obviamente lo tenía como un objetivo a largo plazo, pero no pensé que iba a ser así tan rápido, yo en ese momento estaba en Barquisimeto, en un campamento, estaba dormida, mi personal manager me despierta, como que mira, estás nominada a los premios Pepsi, y yo, ¿qué? ¿en serio? O sea, de verdad no me lo esperé. Y nada, honrada, contenta, emocionada, agradecida con los premios Pepsi, con la academia, y nada, yo, ¿qué espero? Seguir haciendo música, seguir avanzando con mi arte, y pretender ser una gran artista, ¿no? Desde mis posibilidades. O sea, en verdad, yo ni siquiera sé qué género hago, es como que simplemente entro al estudio con un mensaje que quiero decir, y de allí sale una canción. Yo solo sé que hago música, pero, si me pones a pensar en una palabra, siento que al final del día es un tipo de música muy genuino, o sea, yo intento ser real con lo que digo, entonces, honestamente, ese es el género, la verdad. Bueno, para mí siempre va a ser un objetivo que influya de manera positiva, de hecho, yo viniendo de Cumaná siempre aspiro que por allí haya un niño o una niña en un pueblo, en una ciudad pequeña, que vea imposible dedicarse a la música, o que sea algo demasiado lejano para él, que sí se puede, que le estamos abriendo camino, que las puertas van a estar abiertas, y que yo espero que salga esa persona que la va a romper después de nosotros también. Yo voy a hacer mi trabajo para que eso pase. Venimos de un lugar pequeño, olvidado por Dios, y como no existe el camino que quiero, me pongo la chola y camino yo. Caminante, no hay camino, tampoco autobús, tampoco camión, salimos de la nada y evolucionamos, somos como un poquín Pokémon. Un saludo a toda la gente de Entendencia Internacional, por aquí Mari, agradecida porque siempre me tienen aquí las puertas abiertas, ya me siento parte de la casa. Y nada, por aquí, en todas las redes sociales, Mari la Carajita, un abrazo.